¡Hola! ¡Hola! ¡Cámbale, va! ¡Bienvenidos a un nuevo Viernes de Minecraft! ¡Sí! ¡Aplaudí vos! ¿No? Estamos con el Horacio Decí hola ¿Tú bien? Igual me tenés que ayudar hoy, ¿eh? Me va a ayudar porque en realidad está medio forro, no sé qué le pasa Voy a meterme en la mina esa ¡Ja! Me voy a meter en la mina esa Voy a empezar a buscar a ver si consigo diamantes o alguna bolude, necesito hacer algo, ¿viste? Vamos a meternos ahí, nos vamos con la espada que agarra palo todo. Escuchate esta Arreloco.tv Lo negro de eso, sacaron la primera red social para youtuber, es una genialidad de Magnumefito posta, ¿eh? Entra, www.arreroco.tv Ahí te podés loguear y vas a ver los videos de los youtubers más conocidos que te gustan a vos, los que más te gustan Esta Magnumefito, Marito Kids Alfredito, Magnumefito El Bananero, Magnumefito Jugando con Natalia, Magnumefito Reaction Magnumefito te dije también Están todos, todos ahí Vos te metes ahí, ve los videos de todos, los podés compartir Hay un concurso semanal en donde vos podés, no sé, como carajo mandar un video ahí, lo ponés arriba y un botón y le subo el video y después el que tiene más vista en la semana gana y aparece entre locos Es una cosa de locos No sé, entra y fíjate www.arreroco.tv Y claro, una genialidad de quien ni acá la tenemos a Magnumefito Sí, mira como salta Magnumefito Tengo un montón, eh, Magnumefito En realidad tengo dos y los voy a tirar muchas veces para que parezca que son muchos Espera, vamos de nuevo Ahí nadie lo vio, eh Magnumefito Ahí tenés, tengo un montón Listo, toma Ahí está Vamos a empezar a jugar a Minicrafter Espera que lo... ¿Cómo viene esta bosta? Ahí Ah, pará, volvé Suscribite a toda esta mier... A toda esta mierda que está acá ¿Está bien? Te quiero mucho Vamos La madre que me paró Magnumefito 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 por todos lados Bueno, aquí como verán hay una piedra que no corresponde al lugar donde tendrían que estar ¿Por qué? Sí, porque apareció un creeper y me rompió todo No sé por qué El hijo de puta Me vino a romper todo Bueno, miren, vamos a meternos por acá afuera A ver qué carajo hay A ver, acá Sí, tenemos toda la vaca ¡Ah! Mirá lo que hay allá al fondo Pará, 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 pará Pará, aguantame Ahora vamos a la mina Ahora vamos a la mina Aguantame que voy a... Yo soy experto en perder tiempo en pelotudear Me recibí de pelotudas Mirá lo que encontré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mirá, hay un chochán y allá hay otro Aprovechemos para atrás de chancho Acá había uno que estaba acá Mirá qué hijo de puta ¡Eh, chanchanchito, vení! ¡Dale, vení vos! ¡Vení, chancho de mierda! ¡Vení, chanchito! ¡Qué lindo el ch... Es que te reí, Horacio! ¡Vení, chanchito lindos! ¡Eh, chanchito! ¡Vení, chanchito! ¡Vení, quedé así! ¡Mira qué te hago! ¡Eh! ¡Chao! Quédate ahí Y ahora voy a buscar estos dos que están allá Y le doy un fierrazo a la nuca Por hijo de puta Mirá dónde, pará ¡Vamos a buscar los chanchos, loco! ¡Cuídalo, chancho, Mabel! Tendría que hacer un personaje que se llame Mabel Y que esté ahí y que se quede cuidándome los chanchos, ¿no? Es malísimo lo que acabo de decir No me den bola ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Mirá, acá hay dos! ¡Eh, los chanchos! Necesitamos por lo menos dos ¿Sabés por qué? Y para que se escojan, ¿entendés? Para que se apareen Para que tengan cosa sexual ¡Vengan, corre, chancho! ¿Me siguen igual? ¡Eh! ¡Vamos nadando por acá con los chanchos! Cuando va nadando andá mirándolo Porque a veces le agarra al aire Y se quedan ahí hundiéndose los forros Porque hay un coso que dice Que los bien me están hablando por Facebook ¡No puedo ahora! ¡Estoy ocupada! Bueno, hay un coso que dice ahí Cuando programaron en Minecraft Que dice que los mobs En realidad los bichos estos Los chanchos, los patos, todos los mobs No se pueden ahogar Entonces para que no se ahoguen Y se hagan cagadas con eso que hacen los tipos Mirá la cagada que me van a cagar Ahí está, pará Para que no hagan cagadas los chanchos y esas cosas Este... Hicieron que no se puedan hundir Entonces, como los chanchos de mierda No se pueden hundir ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Quedan ahí flotando como unos gansos Lo que podemos hacer nosotros Es aprovecharnos de esa situación Así 3D.com Como en la que nos aprovechamos siempre Y agarrar, por ejemplo, los patos Esos que andan por ahí Los del fredito, la gallina No sé, todavía no sé qué carajos son Y las dejamos flotando en el agua Para que pongan huevos que hayan para abajo Y hacemos una fábrica de cosas Donde tiran huevos Y se cagan encima Y tienen sexo Y esas cosas que hacen Los patos, ¿no? Los patos Pato, decí pato Pato, qué lindo el pato Patito, patito, pato Ahora vamos a agarrar Many chanchitos Ahora vamos a agarrar al chanchitos Many chanchitos Many chanchitos Le ponemos uno a este Le ponemos al otro Y ese que se quede ahí Y cuando salga el hijito Se lo coge el tío Porque claro, el tío se coge Dejemos ahí Bueno, acá tenemos todo Dejemos de forrear ¿Eh? Yo no puedo Veo... Quiero agarrar estas cosas Y me quiero meter ahí en toda costa Bueno, a ver cómo venimos de espada Tengo una Tengo dos picos Tres picos Tengo muchos palos Tengo comida Tengo pedernales y carbón ¿Por qué tengo pedernales y carbón? Ah... Tengo los carbones Me los carbones Los voy a dejar acá ¿Por qué? Dejame los carbones Dejame los pedernales Y nos vamos para abajo ¡Vamos para abajo! ¡Vámoslo, pibe! Esto lo aprendí Me lo enseñó Horacio Mirá... Esa... Y no me morí Y claro, porque la tengo re grande Y peluda Vamos a subir por aquí Y... Me pasé porque soy un forro Este telacón Ahí está Mirá Horacio, te muestro Porque vos no viste A ver... Vos te metés por acá Y encontrás acá esto Que está acá, ves? Que no ves lo que es Porque no sabés Entonces vos entrás acá Y decís... ¡Ay, mirá un negro! Entonces venís acá Y lo tapás después Porque si no vienen los creepers Y acá encontramos un lugar lleno de cosas para explorar ¿Qué te parece? Bueno, mira más Vamos acá a agarrar Vamos a empezar a agarrar la pila azuli Lo peor, lo que no sirve Sí, no, que es lo más importante Porque es azul como el diamante Entonces es importante A veces Eh... Y vamos a agarrar Y vamos a agarrar esto Que lo voy a necesitar Porque voy a manquear y voy a hacer cagada Como siempre Vamos a agarrar esta mierda La, 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 la ¿Cómo se llamaba esto, Horacio? ¿Qué cosa? Eso que acabo de picar ¿Cómo se llamaba? Hierro Ah, hierro, eso, sí Él sabe un montón Ya no sé para qué le pregunten A ver, vas a poner este ahí Vas a poner este ahí Y este ahí Esto de pajero, eh Porque no tengo ganas de levantar los pies, eh La, 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 la Mirá el quilombo que hice para agarrar carbón, nada más Vamos a agarrar Las esferas del carbón Ahí está Vea, tipo Y ahí vamos agarrando todo el carbóncio, eh Ahí tenemos el carbóncio Y el otro día le empecé a robar una frase a un chaboncito que hace el video Que se llama Tepiteño, es un genio Tepigeño Mientras Tepi pica piedra Qué genio Tepiteño Hay rima Genio Tepiteño ¿No? ¿No te gusta? A la concha de tu madre Acá y acá ¡Oh, carbóncio! Y lo vamos a necesitar un montón ¿Por qué? Porque para terminar el techito de la casa ¿Viste? La cosa esa, la sala de encantamiento que estamos haciendo Es una sala tipo bruja Vos lo viste El techo de mierda ese Hay que hacer ladrillos de nether Pero como seguramente voy a aparecer a 100 kilómetros de una fortaleza Vamos a craftear los ladrillos del nether Que se craftean calentando el piso común del nether ¿Viste? El piso rojo ese La arena de nether común Que te dan en todo lado cuando vos nacés Que tenés down Bueno, ahí Y eso te aparece ahí Y vos sos muy feliz Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah, GD! Bueno, no vamos a agarrar carbón El carbón lo voy a agarrar yo después Mira, allá hay oro, allá hay oro ¡Oro! ¡El negro González Oro! ¿A dónde está? Acá Acá vamos a poner esto Porque va a aparecer un creepering y me va a romper todo Ahora habrá eso de creepering y también se lo robé al otro ¿No? Basta de robar chistes, Juan Eh, Nati ¿Qué? Para aguantarme Ay, mirá, oro ¿Para qué sirve el oro, Horacio? ¿Vos qué sabés? Es re importante, ¿no? Para nada No sirve ni para mierda Para hacer relojes Pero nada más Una mía Y para hacer armaduras que duran poco Pará, vamos a agarrar esto que está acá No sirve para nada Una espada de oro Me duró un pedo en un canasto Che, vos que me estabas preguntando el otro día Bueno, eh, el negro que me preguntó ¿De dónde saqué el casco de oro? ¡Eh, Natario! ¿Usaste el creativo? ¿Usaste el creativo? ¿Para agarrar la sanangoria? ¡La sanangoria! ¡La sanangoria! ¡Tú sabes, mi flor! ¡Yo, yo! ¡En serio, canelones! ¡Tú sabes! No, mangá, hijo de puta Mirá, si yo pongo acá GAME Goma no GAME MODE 1 No cambia Porque está mal puesto el comando No, pará GAME MODE 0 ¿Eh? You don't have permission to use this command ¿Por qué? Porque no estoy jugando en creativo Forro, no me deja Acá No me deja cambiar, ¿entendés? No puedo Así que no estoy jugando en creativo No voy a jugar en creativo No puedo volar No puedo elegir el ítem que quiero ¡No me hinché los huevos! Ya puta de tu mamá Sí En 3D Sí Para que este juego no haya ganado Bueno, ahora vamos a ver cómo Me hago pija acá Vamos a agarrar el Ahí que tenemos un par de bolsas más Che, esto tendría que dar una forma más fácil de hacer estas cosas Y acá me cago en el cago en la antorcha ¿Qué pasa, antorcha? Vamos a poner una antorcha ahí La, 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 la Marito me dice Hace el video más corto de Minecraft Así que si hago el video más corto Después echele la culpa a él, eh Juan, no puedo hacer video de 40 minutos ¿Cómo que no? Puedo hacer de 3 horas también ¿Nati? No, Juan Qué judío que soy Acá tenemos esta, tenemos el otro Ahí, listo Qué lindo Estoy gastando el pico de hierro para picar piedra A ver que soy un forro Bueno, a ver qué más hay acá No hay una mierda Este lugar de bosta que encontré Allá hay oro Hay más oro que la mierda acá Para ver, déjame ver Vamos a poner ahí Así no está por el carbón, sí Que después voy a venir a buscar, sí Con Eliana Gercio Gercio, carbón, sí ¿No te gustó, no? Bueno Ahí está, listo Ponemos un ahí también Ah, mira, ahí hay más hierro ¿Qué es eso? Una luna ¿Qué carajo hay ahí arriba? Ahora voy a hacer, ya se lo voy a hacer Voy a juntar piedra y me voy a hacer una escalera Hasta la concha de su madre Ahí arriba Vamos a subir todo para arriba Me clavo un churrasco Ahí está, qué lindo el churrasquito Me clavo un churrasco y te voy a explicar por qué Porque acá Esto no me gusta nada, loco Ah, mira Qué hay ahí Ah, mira qué hijo de puta Me están ocultando información Me ocultan información Me ocultan información Pará, a ver ahí Soy el hombre antorcha Y vengo a meter una antorcha acá No hay ni bosta acá Uy, me caí Ese ruido que escucho por ahí Es de, seguramente, una araña de cueva Arra, que son todas iguales las arañas De una araña de bosta Que anda por ahí dando vuelta Cómo me gusta agarrar el hierro Es re lindo A mí me gustaría encontrar diamantes, ¿no? Pero A ver en qué piso estamos Ya no sé ni en qué piso Ya estoy perdido como chupete en el orto Estoy en el piso 19 Estoy re alto, ¿no? Para encontrar diamantes ahí Horacio Te estoy hablando Horacio Horacio está laburando Está recontraboludeando ahí Te decía que quiero encontrar diamantes Pero estoy en el piso 19 20 Estoy un poco alto, me parece No, pero está bien igual Me dijeron del 13 Del 13 para abajo Para... Más posibilidades Pero, sí Vamos a tapar esta mierda Que no me gusta Me parece que del 13 para abajo es mejor Y acá Me cago en la puta Vamos a hacer así para saber dónde salir Lala, la, la Listo A ver acá Listo, eh Natalia, no dejes huecos Porque viene Jesús y te mata después No me dijeron así, pero más o menos ¡Ajá! Bueno Voy a hacer la gran Natalia Y voy a tratar de no manquear Y no morir acá, eh Porque esto puede traer repercusión en el evento futuro Diría mi amigo El loco Alejandro Sí, cool Para un cachito No, vamos a meterle por acá Y vamos a venir acá Y vamos a hacer una genialidad De mi amigo De my friend, del numefisto Que es... De ahí sale la lava No sale más lava Se terminó la lava Y se acabó lo que es el lava ¡Ja, ja! Ay, tío Bueno, mientras tanto Mientras que se va la lava de la mierda Ahí que puede llegar a tardar 7 horas Más o menos Voy a empezar a picar el hierro que está acá Ser un maestro pica hierro Ahí se acaba de morir un... Un... Un bicho de esos, ¿cómo se llaman? Un mono Un murciégalo Voy a mandar una manqueada a Marca Cañón, eh Mirá, mirá Subicá ¡Ay, mirá el zombie! ¡Dame una zanahoria! Presiento que esto puede ser muy zanahoria ¡Uy, mirá la que buena manquía! ¡Para, para, para! ¡Hijo de puta! ¡Cuántate! ¡Cuántate! ¡No me voy a caer a la lava! ¡No me voy a caer a la lava! Tengo problemas con la lava yo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tengo que bajar No Y a ver Y yo sigo subiendo Y no tengo que subir Yo tengo que ir para abajo, pero... ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Aloys! ¡Anda la puta que te parió! ¡Anda la puta que te parió! ¡Andate a la mierda! ¡Bicho hijo de puta que me destrozó! ¡Ahí está! ¡No me voy a caer acá loco! ¡No me voy a seguir metiéndonos por acá y seguir investigando por hacer un gran show! ¡Ah! ¡Re cualquiera! ¡Vení a ver esto! ¿Qué es esto? ¡Vení a este cubo lagueando en el aire! ¡Toma! ¡Tenemos un cachito! ¡Bueno! ¡Acá no hay ni mierda! ¡A ver! ¡Vamos a poner eso ahí! ¡Me quedé sin antorcha! ¡Menos más que traje palos! ¡Vamos a poner los palos! ¡Vamos a poner los cosos! ¡Y vamos a sacar la antorcha! ¡Tengo 2 millones de antorchas! ¡Listo! ¡Andás de la antorcha a la concha de tu madre ahora! ¡No hay un carajo en este lugar! ¡Hay creepers y slime! ¡Nada más! ¿Ahí qué hay? ¡A ver! ¡Hay un par de marcianos! ¡Son marcianos! Nos vamos a tapar el agua casi bien y lo cagamos a trompadas ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! ¡Ay! ¡Mirá cómo te cabió! ¡Uy! ¡Me cago! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a poner este acá! ¡Vamos a poner este acá! ¡Y este ahí! ¡Y este acá! ¡Y esa! ¡Me cagué todo! ¡Pensé en un creeper! ¿No me puede pegar un slime, loco? ¡No hacen nada estos bichos! ¡No hacen para nada! En realidad sí sirven. Sirven para darme una herramienta que necesito que se llama... Slimes. ¡Arre! Necesito la bola de slime esta para poder hacer los pistones pegajosos de eso y después poder hacer cosas porque si no tenés bola. ¿Dónde está la cosa esta que te parió? ¡Acá! Yo estoy retroiluminando el universo como para poder lograr, lograr, ¿sí? Bueno, a ver. Estaba teniendo algún tipo de intención de poder encontrar algo que valga la pena en realidad, pero alabertablemente estoy encontrando todos pija, 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 pija. Es una cosa que... Pija, ¿no? ¿Dije pija? Sí, pija. ¡O no, Horacio! ¡Sí! Este está perdido como chupete en el orto. Está en la del. No me da ni bola. ¿Y cómo hay que hacer? Me perdí ya. Bueno, a ver. A ver. Por acá vine. A ver qué hay para allá. Vamos a investigar por estos lugares que están por acá. A ver. No hay ni mierda acá, Ceo. Vení, chachita, vení. Dale. Estos bichos me hacen cagar todo. Tienen la cabeza verde como... Como se te pudre la pija, ¿viste? Que tiene la cabeza verde. Y tenemos que encontrar... ¿Qué es eso que se le oye ahí? ¿Qué? ¿Qué querés? Pero... Creeper. ¿No te escuchas? Son increíbles, boludo. Son creeper ninjas, boludo. Están por todos lados. Hierro. Hierro, agua, hierro. Agua y hierro, boludo. Ah, hay creepers. Mirá. El creeper, si explota en el agua... Mirá. No daña el ambiente. Es un genio. Entonces, si vos querés que, por ejemplo... Tu vida no se termine. Tenés que tratar de no drogarte. No uses drogas. Las drogas hacen mal a los creepers. Voy a decir algo y quiero que quede claro porque... Yo soy Natalia y ustedes se merecen que yo le diga la verdad en todo. Me perdí. No sé a donde pija estoy. Estoy en alguna cueva media extraña, metido en el medio del orte. Y me están cagando a patas en el culo. Porque vengo... Me vengo dando vueltas. ¿Qué te pasa, muñeco? No. ¡Chá, es tu madre! Ahí voy. ¿Y qué? No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada acá. No, no, no voy para abajo. Voy para arriba, para abajo, cualquiera. La verdad... Que el que hizo este mapa se fue al carajo, eh. Un rey que no lo hizo nadie porque es random, pero... ¿Dónde está mi sorete? Bueno, eh... La verdad que... Allá hay hierro. Hay un montón de hierro, loco. Hay ni bosta acá. A ver. Uy, yo me tiro como un animal. ¿No ves que no me da la cabeza? Ah, mirá. Listo. Déjame salir. Está lleno de carbón, boludo. ¿Qué es una mina de carbón esto? Escucho esqueletos de fondo. Qué manera de perder antorcha, loco. Pero será del dios. Tenemos un cachito. A ver. A ver. ¿Por qué piso andamio? Ese ruido fue un esqueleto que tiró una flecha y la pifió, ¿no? Sí. Sí, la pifió. Y al pedo, no había nada. Headshot. 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 Listo. ¡Eh, molite! La concha de tu madre. Bueno, acá no hay ni bosta. Así que vamos a agarrar y sacar este coso que está acá. Listo. Y nos vamos. Chau, querido. Nos vemos. Sayonara. Y nos vamos para allá. Pero, puta madre. Acá tenemos más hierro. El hierro. El hierro. El hierro. La concha de las arvejas. No. No era así, ¿no? La canción de Marito esa es la de mandar a la concha de tu madre. Arverjas. Arverjas. Eh, Natalia, no saliste arverjas. ¿Cómo se dice? A ver, la concha de tu madre. No sabes escribir hacer, que lo escribí sin H y con S. ¡Porro! Negrosorete. Yo no sé qué carajo le da la clase a esto. ¿Por qué no van a estudiar? ¡Vayan a estudiar! Negros. Personas de color. Y malas que roban, ¿no? Bueno. A ver. Estamos acá con el carbón. ¿Cómo te va carbón? ¿Todo bien? No sé para qué pico carbón. Si hay carbón, pero para tirar para arriba. Ah, porque tengo que tener antorcha. Porque yo voy a hacer cagada. Si no. A ver, ahí. Ahí. Listo. Se me rompió el pico. ¿Qué pasa pico? Ya está. Bueno, a ver. Vamos a tratar de subir ahí arriba. A ver qué hay. Me quedé sin piedra. ¿Lo podré creer? Y si le estoy poniendo a toda la boludece que encuentro piedra. Dejame ver acá. Ah. Pero la puta. No me dejan respirar. Voy a morir. No. Las cuchas de tu madre. Uy, como me vengo escondiendo como un campeón. Listo. Andá a dispararle a la puta que te parió ahora. Arberjas. Arberjas. Me voy a quedar acá hasta que me recupere la vida, eh. La, 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 la. Uh. Mirá quién se va a morir ahí como un petardito. Mirá. Hola. Mi nombre es Esqueleto. Y tengo una pierna menos ahora. Toma, hijo de puto. Eh. Eh. Esqueleto. Wins. Flower victory. Anda la reputa que te parió. Ya sé que flaules, eh. Pero yo soy negro y hablo así. Vamos a juntar un poco de piedra. De madera iba a decir. No ve que no sé ni lo que carajo estoy haciendo. Me cago. En la gran puta madre que te parió. Que seguramente es una negra. Y por eso vos tenés ese color. Y ese olor acá, acá. Bueno, pará. A ver. Vamos a buscar una negra. Acá. A seguir subiendo. Y vamos a subir a donde el esqueleto con down ese que estaba ahí no dejaba subir. Corre como al viento. Tiro blanco. Decía. Leonel Campoy cuando hizo Toy Story. Estas cuevas llenas de agua que se podrían ir a cagar, ¿no? Porque. Pero vos fijate. Vos fijate. Es una cosa de nunca acabar en las tetas. ¿A dónde estoy, querido? ¿A dónde estoy? Estoy. Estoy lleno de monstruos. Dale, que vienen los monstruos. Te fue de casualidad. Mirá cómo te vas a cagar muriendo. Hay 40 esqueletos. Y se van a morir. Eje. Esto es como el Call of Duty, viste. Que tenés que asomarte y apuntar. Bueno, acá encontré una pileta de natación. No sé qué es esto. Ya hay cubo de arena. O sea que me fui a la regoma. Porque el desierto estaba más allá. Poní esa bosta ahí. Vos fijate. No hay nada. ¡Absolutely nothing! Como canta Jackie Chan en la película esa de Rush Hour. Que la vi creo que 6.000 veces. Creo. ¿A dónde está? ¿Quién es esa mujer? No hay ni mierda para ver acá. Horacio, ¿a dónde me llevaste? Horacio se caga de risa. Le chupa un huevo Horacio. Sí, gorda. Está buenísimo el vídeo. Anda la concha de tu madre. Mirá, mirá qué lindo. Caen las cositas. Mirá. Bueno, acá están cayendo. Y acá, bueno, está cayendo la arena, ¿no? Y la arena es una arena que, bueno, sale al aire libre. Y bueno, es una arena re loca. Es una nena. Ahora vamos a poner a la arena acá. Y bueno, vamos a ver cómo podemos lograr subir, ¿no? Y ahí vamos subiendo por acá a ver a dónde carajos salimos. Y estamos así en cuadra de casa. Me fui para como aquí al lado. Y bueno, tenía que haberme dado cuenta en algún momento que estaba aumentando la velocidad sexual. ¿Qué? ¿Eh? Ah, perdón. No, perdón. Necesito guita, ¿no? Loco. Hay carbón como para hacer 60 asado acá. Arberjas, arberjas. Salta por arriba de esta. Ahí está. ¡Pero correte con esta mierda! Toma, listo. Ahí tenés. ¡Ay, hierro! Esto los agarro porque no hay cantidad. Habrá uno o dos. Entonces lo voy agarrando así, lo voy guardando. ¿Entendés? Y es así. Porque después los chicos me gritan. Me dicen, ¡eh, Nati! No, no es así. En realidad no me dicen así. No, me lo dicen con un poco más subido de tono. ¡Gorda hija de puta! Fíjate, pero... Soy un poco agresivo esas veces. No me gusta eso. Acá está. Mirá qué carajo hay un esqueleto con una armadura de cuero, pero... ¡Headshot! Ah, están re en el agua, mirá. Dejalo que se están matando entre ellos, mirá. Se la re vio. Se la están dando entre ellos. Tengo un esqueleto que me defiende. ¿Y lo matás? ¿Son traidor? Esperá que la voy a banquear. Ahí está. Y obvio. No, no. ¡Traidor no! ¡Esqueleto! Jerónimo. ¡Ah! ¡Este me la retroleó! Tengo una atrás, me parece, eh. Ah, no, era una pija que salía por ahí. Agarrá la flecha. No me deja. Es una mierda. ¿Cómo que digo? No, porque no son mías. Me deja agarrar solamente las flechas, que son mías. ¿Qué hay acá arriba? No hay nada. Acá hay agua solamente para romper la pija. Y ¿sabés qué? No voy a ir hasta allá porque no tengo ganas. Voy a hacer esto, mirá. Listo, ahí voy a agarrar esto que está acá. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Tu nariz contra mis boos. La, la, la. ¿Qué carajo estoy haciendo en esta cueva de bosta? Seba, no hay una mierda. Horacio digo, perdón. Ya no sé ni el mío, boludo. ¿Dónde carajo? Esto es para ponerla al interno ahí. ¿Qué estoy haciendo? Mátenme. Que alguien me detenga, decía la máscara, ¿te acordás? Voy a llamarme león. Me gana de gastar en torcha. Estoy gastando en torcha como un hijo de puta acá. ¿Por dónde se viene? Por acá. ¿Dónde está? Ah, allá arriba debe estar. No, mentira. Si allá arriba vengo yo. Acá, mirá. ¿Dónde se escondía este hijo de puta? Ah, mirá, se puede subir por acá. Mirá que copante. Salí vos. ¡Uh! Y está de oro el suelte, eh. Ojalá que te mueras de cáncer. Perdón, perdón, no era tan agresivo. ¡Basta con el fable! No me paran de hablar en el fable. Yo sé que soy una chica re popular, ¿no? Y que estoy re buena y que todos me escriben por eso. Porque, bueno, soy una culi suelta. Esas negras, mirá, te digo que si tuviera mi pistola las mataría, como dice Homero. ¡Si tuviera mi pistola las mataría! Tampoco hay que ser tan agresivo, ¿no? Pero bueno, un tiro en la frente de vez en cuando no le viene mal, ¿no? Hay más de una que más. ¿Querés ir a bailar? ¿A dónde, negra? A la concha del misterio del universo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde, dónde está Wally? Yo me meto por estas cuevas re locas y salgo por lugares que son una verga. Porque no van a ningún lado. ¿Qué hago acá? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Jeremías, eso es una mierda, Jeremías. ¿A dónde estoy? No sé ni a dónde estoy. ¿A dónde estoy? Me fui al carajo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Me recago en la puta que te pareo. Me tiro la pileta. Yo no puedo creerlo esto. Tres horas dando vueltas para terminar saliendo afuera de las dos cuadras de la casa. Che, loco. Esto no va, eh. Acá hay algo que no está funcionando. La concha de tu madre. Vámonos más allá. Vámonos más allá. Porque yo había visto una aldea por allá al fondo. Así que vamos a ir a la aldea. Vamos a ir a una aldea. Vamos a ir a una aldea. La, 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 la aldea. A ver si tengo un bote para así me ahorro el quilombo, ¿no? Si no lo hago porque no. ¿Cómo se hacía el bote? Ya me olvidé. ¿Qué pasa bote? Ah, ya sé cómo se hacía el bote. Dame madera, 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 madera. Estoy hecho de madera. Era una canción que cantaba Susana Jiménez cuando en sus épocas sexuales. No, pará. Estoy haciendo pelotudez y voy a romper todo. Era así, ¿no? El coso. No. Estoy mintiendo. Así no. Así, pará. Así. Yo te digo. Ahí. No. ¿Cómo es así el bote, Seba? ¿Vos qué sabés? ¿Eh? El botecito. Gracias, Seba. Si no fuera por vos. Horacio. Ya le digo cualquier cosa. No ve que tengo nada. La concha de la lora. ¿Qué pasa? Bueno, estoy grabando. No me dejan jugar en paz estos negros. Vení. Vamos acá. Vamos a visitar la casa de la brujia. En realidad iba a ser una maldad. Le iba a prender fuego. Pero ¿sabés qué? No. Vamos a venir de noche a la casa de la bruja. Porque está. Ya la vi. Está ahí. Entonces cuando la vemos le tiramos con un lanzamisiles y después le afanamos el caldero ese. Así no gasto tanto hierro en hacer talento. Bueno. A ver a dónde vamos. Era por acá, creo. No me acuerdo muy bien. Pero era por acá. Mirá la oveja. Es la oveja. O la oveja. Y venimos por acá con el chanchosqui. Uy. Casi me hago pija contra esa mierda de pasto. Pero un poco. ¿Qué hay allá? Ah, bueno. Sí, algún día. Pará. Dejame ir a ver a la aldea. Encuentro la aldea y me voy a dormir. ¿Para dónde pija está la aldea? Había una aldea por acá. Yo te juro que la había visto. Y se me hizo pija el coso. Bueno, a ver. Vamos a correr. Corramos por allá. La 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 la. La la la. La la la. Voy a matar un par de ovejas. Y tanto a saber por qué. Porque ya veo que llego a la aldea. Y me tengo que quedar dormido ahí. Espera, aguantá. Pucha madre. Y no voy a tener cama. Porque estos negros de las aldeas no hacen cama, viste. Y acá, bueno. Tengo dos millones de ovejas. Entonces, ¿qué tenés? Dos ovejas. Tres ovejas. Vení. Venga de puta. Por las dudas. Por las dudas. Por si manqueo. Ahí tengo casi tres. A ver. Cuatro. Listo. Me sobran. Vamos corriendo como uno campeón. Y me clamo un churrasco. No me curo del todo. Así que me como una galletita de postre. Es como tu hermana que es lesbiana y se come la galletita. O la pija. O sea, depende como se levante. Y me parece que estoy perdido. Porque no sé ni dónde mierda estoy. Pero como me gusta correr por el bosque. Hola. Vengo a correr por el bosque. Voy a correr toda la vida. Como tu hermana corre una pija. Es una canción nueva. ¿La habéis escuchado alguna vez? Y la pija de tu hermana tiene edad. Tiene edad. Ah, mirá. Allá donde estaba el spot ese del coso. ¿Te acordás que habíamos hecho... El Tony Spot. Era un juego de skate, ¿no? Bueno, ahí estaba donde estaba el... Eso que estaba. La cosa que estaba. Estaba acá, boludo. ¿Te acordás, boludo? ¿Te acordás? La reja esa donde está lo... ¿Cómo se llama el spawn? Había un spawn de zombie. Ahí. Se me cayó la espada. Puta madre. Qué manco. Manqueaba tener Minecraft. Pará. Metete acá. Vení. Dale, bicho de mierda. Allá, allá. Allá creo que se ve. No, no se ve ni bosta. No, no era por acá. Nunca llegué tan lejos. Mirá que hay acá. ¿Por qué? Otro. Hay un montón. Qué lindo. Está lloviendo como la concha de la madre acá afuera. Se cae el universo. El universo de Bruce Lee. Es un universo re copado ese. Está todo lleno de negro que se pegan. En realidad en chino que se pegan. Uy, la manqué. Subí ahí. Ahí. Qué pasa chino. A ver si llegamos a la aldea antes de que se haga de noche. Nos van a coger de parado. Vamos a explorar a la aldea. Me cagué pinchando con el cacto. Negro. Acá hay una aldea. Yo me acuerdo. A menos que la hayan prendido fuego. Ahí está. Mirá. Salí al lado. Qué genio que soy. Y llegamos justo poniéndose el sol. Llegamos justo con ese país. Casi me caigo. Tenemos ahí una. Esa. Tenemos por acá unos negros. De color. A ver qué carajo hay acá. Una laguna. Una casita. Vamos a meternos en alguna casa. Antes de que vengan los zombies. Dale que vienen los zombies viste. Acá no. Justo en esta no negro. Metete acá. Correte. No me dejan vivir en paz. Nuestra casa está ocupada. Es la peor. Elegí la peor. Salí. ¿A dónde carajo? Hay otra. No hay otra casita. Hay una casa sola. Acá. Hay 40 acá boludo durmiendo. Bueno loco lo lamento. Vamos a poner unas antorchas. Antorcha ahí. ¿Qué es esto? A ver. Mirá justo de pedo tengo que buscamos de antes. Vos fíjate como ya vengo. La cagué. Ya vengo y le. Bueno. Ah está eh. Ya vengo y estoy acá. Recauchutándole todo a la albóndiga esta. Y vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ah mirá. Tengo un chaleco de oro. Que está encantado. Con protección a otras explosiones. Tres y espinas. Bueno. Esperá que. Voy a hacer una. Es que. Voy a hacer una. Voy a hacer una. Una mesa de crafteo. Porque si. Ya sé que tengo como 40. Pero quiero tener una más. La mesa de crafteo ahí. Vamos a poner así. Vamos a poner las tres de madera. Vamos a poner las tres de alfombra. Y vamos a tener una. De alfombra. Si son de alfombra. Callate cabeza de piso. Y vas a dormir. A dormir. Y uno va a enojar de permiso en tu dormir. Hijo de puto dice. Dormir. Dormir. Con la frente marchita. Bueno. Y chachito verí. Y chachito verí. Y acá vamos a agarrar así. Y vamos a agarrar. Y piedra no tengo. Si tengo piedra. Vamos a agarrar. Y vamos a poner. Ahí está. Acá. Esto acá. Vamos a poner así. Y vamos a poner. Estas cosas así. La 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 la. Dividimos los ambientes. Y venimos para Jova. Tiki. Espera. Vamos a marcar con una antorcha. La casa donde estamos nosotros. Uy acá. Esta es la aldea más chica que vi en mi vida boludo. A ver que hay acá. Acá hay un coso. ¿Qué es esto? Bueno. Un casco de hierro. Menos mal. Esta piedra musgosa que no se que es. Ocho. ¡Encontré Sibiana! ¡Eh! 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 Pico de avante en el orto. El pico de avante. El pico de unos panes. ¿Esto qué? Ah. ¡Cuidá! La montura para los chiles. Tengo mal lugar. Pará. Pará. Dos monturas de chancho. Te vas a meter en el orto boludo. ¿Para qué quiero dos monturas de chancho? Yo con una me alcanza boludo. Pará. A ver. Esto no. Esto es harina. Esto es piedra. Esto es caca. Esto se pone... No. Hierro. Huesos. Che. ¿Cómo organismo? Ah. Porque tengo dos arcos. Bueno. La voy a manquear. Y voy a poner los arcos así. Listo. Chao. Ah. Tengo un arco solo y voy a llenarme esto. ¿La montura no se puede napilar? No. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Esto no lo quiero. Así que me voy a chorar la montura. Este... A ver. ¿Qué más? A ver. ¿Esta piedra musgosa? ¿Para qué la quiero? ¿Qué mierda me agarró? Ah. Me debe haber agarrado la carne de pija. A ver este que me da. Por 20 pastos me da un... Anda a cagar, boludo. Anda a venderle a otro, hijo de puta. No hay carbón acá. Uh. Esto me lo llevo, eh. Así te lo digo. Disculpen que cirugé, ¿no? Pero... No me llevo nada porque se me quemó. Pero la puta madre. Ay. No tengo lugar para... Ah. Mirá lo que encontré acá. Hola, chicos. Mirá lo que encontré. Esto, esto y esto. Se va la concha de su madre. Ya estás volviendo a agarrar, boludo. Pero tiene down esta mierda. No lo quema. Ahora se va a quemar, vas a ver. Uy, la caí. Perdón, perdón. Disculpe, señor. No iba ahí. No ves que no me da la cabeza. Listo. Ahí tenés. Bueno, a ver. Dejame ver acá. Un cofre solo hay en este coso. No puede ser. Que aldea de... Ese creeper, hijo de puta. Mirá, lo voy a hacer explotar así, mirá. Está buenista, mirá. Headshot. Toma, hijo de puta. No, va a tardar tres horas, puta madre. Venimos por acá. Pero vamos a corregir esto. Esta que le cagaba, que nos mandamos acá. Vamos a dejarse la ida. Listo. Vamos a cerrar la puerta de esta que está acá. La puertaronja esta. Vamos a meterlo por acá adentro. A ver qué hay acá. Acá seguramente no hay una bosta. A ver, déjame subiendo. Exactamente. No hay una bosta. Entonces tenemos esta casa que ya está. Esta que la vimos. ¿Qué hay arriba? No hay nada. Esta que está acá adentro. Acá que encontramos de pedo esa mierda que estaba ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay más nada, boludo. No puede ser que no haya más nada. Y no hay más nada. ¡Más nada! ¡No hay más nada! ¡Dios mío, tapija! Y bueno. Y... No sé. Tengo un casco de hierro. ¿Vos? Me voy a ponerlo así. Ahí está. Listo. Uy, lo tiré. No ve que soy un manco. Así que ya estamos, eh. Espera un poquito. Espera un poquito. ¿Cuánto tiempo hace que estamos acá? ¿Abracio ya? No sé. 8 horas. Mentira. Mentira. Tengo 2 millones de cosas encima. No me quiero ir con todo esto a seguir investigando pelotudez, eh. Pero me cago en la puta que me parió. Vamos a hacer así, mira. ¿Quién ca...? Listo. Si tenemos una subidita. Subida, techo, una poronga, una escalera, una verga, no hay nada. A ver este señor que quiere... A ver. ¿Qué pasa, gordo? No, viste, me da esta mierda. A ver. Acá tenemos otro. A ver esto. Con 12 pescados cocidos. Me metes... ¡Pero detételo en el orto! A ver este, que no hay nadie acá. A ver dónde había uno más. Yo lo veía acá. ¿Viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Sí. ¡Eh! ¡10 flechos en esmeraldas! ¡Sos un ladrón! ¡Ladrón! No te caigás, eh. Cuidado. ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡La concha de tu madre! ¡Tiene una cara de pija que no puede más! ¡Chiste! ¡Pero! ¡Ah, hijo de puta! ¡Chorro de mierda! ¡Andá! ¡Andá a vender a Calle Libertad! ¡Ladrón! ¡Come traba de 22 pesos! ¡Bueno! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡No podemos hacer nada! ¡Pará! ¿Qué hay acá? ¡No! ¡Mira eso! ¡Re heavy, boludo! ¿Qué mierda hay ahí? Esto es un pozo de agua de mierda, ¿no? Esto decía yo. Mirá. Esto es un... Una mierda voladora. Es una pija voladora 3D. Me voy a comer un churrasco que no tengo más detalle. Mientras que se les acerca el creeper me voy a comer el churrasco. Y está re... Hay un re fail acá. Algo pasa... Dejame ver. No puede ser la iluminación. Falló la iluminación acá. Los Illuminati fallaron acá. Ah, ¿qué hay acá? ¡Oh! ¡Cuevas! Y sigamos investigando las cuevas. Porque... En los desiertos suele haber... Cuevas. Y en las cuevas... ¿Qué? Mentira. En los desiertos suele haber aldeas. Y en las aldeas... Mira este hijo de puta. Y en las aldeas... ¿Qué hay? Este... Solemos encontrar... Unos... ¿Cómo se llama? Unos templos re locos. En donde en el fondo hay una entrada secreta. Con unos cajones. ¿Qué? Podés encontrar diamantes. Mentira. Podés encontrar hierro. Alguna pelotudez. Pero está bueno el hecho de investigar. Y ver la pelotudez que es. Porque en realidad es una forrada atómica. Y uno dice... Me encontré con una re cosa. Y es una pija peluda en 2D. Que no puede más con tu vida. Este video ya está durando 14 horas. Más o menos. Yo no sé ni cuánto va. Los videos suelen durar aproximadamente media hora. 40 minutos. Yo ya la verdad que le perdí la noción a esto. Sí, ya sé. Soy un kamikaze. Porque me le tiro de cabeza al zombie. Pero no me importa porque es un zombie. O sea... Tampoco es un creeper. Si es un creeper. Corro y grito como nena. Y así me voy. ¿Entendés? Pero como no es el caso. Me voy. ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa? Espera. Y que no ve que tengo down. Eso pasa. Ahí venimos por acá. No me tengo por el costado. No me tengo por acá. Sí. Viva Perón. Viva. Sacamos esta mierda. Y completamos por acá. Ahí. Natalia. ¿Es necesario que tapes todos los agujeros? Sí. Como en la concha de tu hermana, boludo. Voy a tapar con la pija. ¿Entendés? Estoy un poco agresivo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero voy a cambiar. Voy a tratar de ser menos agresivo con la gente. Porque tenemos que tratar de no ser agresivo con los hijos de puta que nos miran. ¿Eh? Porque si no, no miran máster, ¿eh? ¿Eh? ¿No? No. Bueno, ahora que pensé que iba a encontrar algo ocupado, algo interesante, algo lindo. Y me terminé encontrando una verga peluda. Que no sirve ni para mierda. Esto seguramente lo rompo. Y van a caer 50 toneladas de caca. No te dije la concha. Y me corro yo. No ve que soy un pelotudo. Bueno, la verdad que decepcionante, ¿no? Esto, yo te digo que pensé que iba a encontrar algo más copado en esa cueva de mierda. Pensé que iba a encontrar algo copado, algo útil. Y no encontré un sorete partido al medio. No encontré ni un sorete duro. O sea, nada, boludo. Todo una diarrea total. Vamos a cortar esta verga. Pero qué carajo pasó acá. Pero anda la concha de tu madre. Bueno, vamos a hacer un último intento. Un último intento de legalización. Legalicela. No, mentira. Sí, legalicela. Para aguantar que voy a terminar. Ahí está. La 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 la. Vamos a meternos por donde podamos. Y al final, Horacio, ¿vos qué opinás de esto? Es una pija. Sí, sí. Los comentarios de Horacio son una genialidad de Magnum Epi. Y Horacio, ¿qué opinás de todo esto que estuvimos charlando? Sí. Más o menos. Sí, una verga. Bueno, pero ponen un poco de onda. Una verga peluda. Qué hijo de puto. Boludo, yo no sé por dónde está aquí. ¿Qué es esa mierda voladora que está ahí? Menos mal que se la cazan en el respawn. Me voy a la pija. Chau. Chau, chau. Me cago en la aldea. No hay nada en esa aldea de mierda. Uy, casi me cago. Rachichangos, maldición. Mirá. Bar, déjame decir. Sí, demonios. A ver. La, 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 la. Tiene que haber algo más, boludo. Acá no puede ser. Es una pija esto. Es churraco. Sí, churraco. Sí, tengo nueve nada más. Así que mejor que no me haga el pelotudo. Lo bueno de esto es que después de última, si me quiero volver rápido, me anoto las coordenadas. Meto todo en un baúl. Se le saltaste ahí, perro, mirá. Ah, mirá. Un perringui. Estás un tarado, boludo. Es lindo. No puede ser. Es un perringui. No le viste. Uri. Pará, a ver, déjame ver. Ahora lo mata con qué espadaso, güey. Puto. No, pará. Mirá lo que tengo. Tengo una Wessingui. Y se lo damos. Tomá. Tengo un perro. Soy re feliz. Sit. Sit. Hijo de puta, se lo que quiere. Quedate ahí. Quedate papá, eh. Hay otro. A ver si tenemos suerte y me puedo llevar a los dos. Después de eso que se cojan, tenemos 50.000 animales. ¡Dani, vení! Vení, dale. Vení, vení. Dale, brisa, dale. Dale, brisa. ¡Comete el hueso! ¡Comete el hueso! ¡Uh! Se puso re loco. ¡Está endemoniado! ¡Estás endemoniado! ¿Qué fue ese ducto? ¡Ah! Me viene una manada de pelotudos ahora. No, forro. Me lo voy a comer cruda todo. Que venga la protectora de animales ahora. Me la cojo también. ¿Quiere la protectora de animales? Dale una vaca al hueso. ¡Oh, la vaca! No hay ni bosta. Me quedo mi perro ahí. Bueno, me voy con Firulais. ¿Qué hizo papá? ¿Firulais? ¡Come on! A mí, a papá no, eh. ¡No, pobrecito! Y se está forreando ahí. ¡Uh! ¿Qué me pegó? ¡Uh! Te estás cagando de hambre, no. ¿Qué te pasa Firulais? Te estás dando besitos. ¡Me estás pegando! ¡La colcha de tu madre! ¡No, lo maté! ¡No, me quedé sin perro! ¡No, no! No, no. Eh... Se vino de la noche. ¡Vamos a comer un bife! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Ahora qué hacemos? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Me quedo un pollo. ¡No, me quedo un pollo! ¡Para, para! ¡Para un cachito! ¡Para! ¡Para! Tenemos que protegernos de la vida. ¡Ey! ¡Natalia nunca sale! ¡Natalia nunca sale de noche! ¡Ehhh! ¡Qué troll, boludo! ¡Para! ¡Natalia, sale de noche! ¡Torealo, torealo! ¡Torealo, torealo! ¡Ah, puto! ¡Chocátelo de frente, boludo! ¡Puto! ¡Ey, ery! ¡Tua! ¡Para, para! ¡Está blandito! ¡Toma cabeza de poronga, morite! ¡Dale un hueso a ver si lo tomas! ¡Natalia no sale de noche! ¡Natalia no sale de noche! ¡Sí, sale de noche! ¡Y la cagan matando! ¡Entonces por eso no sale de noche! ¡Pero hoy es un día especial! ¡Roberto! ¡Es tu cumpleaños! ¡Viene los Cripples, viene de 14! A ver si tengo muchas flechas. ¡Flechas! ¡Ahí la estoy mankeando como un campeón, eh! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Está demasiado cerca, man! ¡Es la idea! Lo que dejo es que se acerque para que se confíe de que soy el amigo ¡Y le doy en la cabecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué enfermo que estoy! ¡Mucho bien! ¡Sí, mal! ¡Che! ¡Dejame que me voy a ir matiendo para allá! ¡Porque mirá la cueva! ¡Ahí adentro hay algo, negro! ¡A mí no me mientas! ¡Es una re montaña! ¿Por qué caminas tan despacio, hijo de puta? ¡Vos están dentro del agua, no? ¡Y salimos de noche! ¡Salimos de noche con Horacio! ¡Fuimos bailar! ¡Acá estamos con los zombis! ¡Con los terroristas! ¡Hala ya los terroristas! ¡Pum! Tomá, comete una papita ¡Vengan, vengan todos juntos! ¡Vengan de a 8! ¡Me los cojo a todos juntos! ¡Los terroristas del amor! ¡De la morcilla que te comiste porque sos una negra! ¡Aprovechemos para juntar experiencias! ¡Porque ahora que tenemos obsidian además! ¡Cuando consigamos diamantes hacemos la mesa de encanto también! ¡Mirá quien está allá! ¿Jomín? ¡Un Ender! ¡Alguien es Slenderman! ¡Pará! ¡Vení Ender! ¿Qué pasa? ¿A qué le pasa gato? ¡Mulo gato! ¡Gil! ¡Puto! ¡Vení! ¡Toma! ¡Ay! ¡Cometraba de 22 pesos! ¿Dónde está? ¡Vení! ¡Cuando vos fuiste yo fui bien de 127 veces! ¡Marica! ¡Lo perdí! ¡Un gato! ¡Ahí está! ¡Está jugando al portal el forro! ¡Toma! ¡Vení! ¡Vení! ¡Puto! ¡Ahí está! ¡Ya de tu madre! ¡Es el mago Blackwood! ¡Es duro como la pija mía! ¡Pará! 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 ¡Que no lo veo este forro! ¡Lo perdí! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está atrás mío! ¿Dónde carajo está? ¡Atrás! ¡Siempre está atrás! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Vení! ¡Puto! ¡Cagón! ¡Dale! ¡Anda la concha de tu madre! ¡Vos y los putos que te cogen! ¡Me quedo parado acá! ¡Ay! ¡Estoy boludeando! ¡A ver! ¡Estoy boludeando! ¡Anda la concha de tu madre! ¡Se me quedó trabado en el agua este pelotudo bug de mierda! ¡Al final boludo que lo sé! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Apareció! ¡Carón! ¡Vení! 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 ¡Vení que te la doy y te rompo toda la boca! ¡Toma! ¡Gil! ¡Gil! ¡Puto! ¡Gil! 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 ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Las tira la una! ¡No ve que tiene! ¡Para! ¡Estoy en un problema ahora! ¡Estoy en un problema! ¡Manda un pico! ¡Estoy en un problema! ¡Si! ¡Le voy a dar con un pico! ¡Le doy con un pico en agosto! ¡Por las dudas! Igual ya me hiciste encantamiento! ¿Estás cerca de la casa? ¿Eh? ¿Estás cerca de la casa? ¡No sé ni donde mierda estoy! Me fui a la mierda! Empecé a caminar como un campeón y me fui a... ¿La verdad es las coordenadas? ¿No? No, no. Pero como tengo la casa en el respawn, de última me mato. ¡Ah! ¡Me tiro a la lava y ya está! ¡No puede ser! No, no. No, pero... ¡Estás perdido! Pero está re complicado el tema, porque me perdí en serio. Pero si te matas, cagás la obsidiana y todo, boludo. Uy, tenés razón. Tengo todo encima, ¿no? Sí. ¡Pero me cago! ¡Ya sé! ¡Hago un portal al Nether! Y voy desde el Nether a... Bueno, para. No voy a poder seguir viviendo así. Así que vamos a tener que hacer una espada, aunque sea de esta mierda, ¿no? Porque... Y vamos... Sí, vamos a hacer una de estas. No, porque no me alcanzan los huecos, boludo. Y me quedé sin palo, aparte. Eso es un bajoneo. ¿Y qué puedo dejar de acá? Las plumas no. No. Los pollos. No. Esta mierda que no sirve ni para bosta. El chaleco ese de oro. Tirar a la mierda. No, porque ya... Tirar a la mierda. No, porque tengo un casco ya... Qué mierda. Me llegó un mensaje. No, porque tengo un... Quiero hacer una sala de trofeo después de sí. Y meter toda la bosta que me encontré. ¿Qué hay arriba? Que veo cosas lags. Acá me estoy metiendo en un terreno medio tormentoso, porque... Sí, voy a ponerme una pala a mano. Porque de última hago un pozo y me meto como un negro adentro del pozo. Como si fuera... El gordo topa, ¿viste? ¡Topa, topa, topa la topadora! Y me meto adentro del... Y anda la puta que te pareo. Mirá, mirá. Hay un negro ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Qué animal! Me voy a cagar cayendo. Ah, acá suele haber esas mierdas que hay en el... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí suele haber este... No, suele haber la pija. Ah, a mí me lo puse a la escalera. ¿Te lo reparen? Sí, pero no llego porque tengo caca en las manos. ¿Pone eso ahí? Ah, no lo ponen porque debe haber algo molestando. No sé ni dónde estoy, eh. No veo ni bosta. A ver... Para aguantar. Se gastaba dos cerámicas re importantes del... ¿Qué se meta la cerámica a la concha? Algo así sale un creeperingui de fondo. Basta de decir creeperingui. Se me pegó, boludo, mucho... Un pochingui, mucho tepiteño y después se me... Suscríbanse al canal del tepiteño que es un chabón que la tiene re clara. No digo que la tiene re grande porque por ahí después se enoja, viste. Dice ahí loco, anda mintiendo. Pará. Aguantame. Poneme una antorcha que no veo ni bosta. ¿A dónde están andando acá? Y ahora aclara el negro. Ah, con razón no podía. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer? Sí, sí, sí. Vamos a terminar acá. Eh, je, je, je. Ya está, boludo. Dejá mi chalo huevo. Voy a seguir investigando. La semana que viene. Nos seguimos metiendo por acá. Y vamos a tratar de volver vivos. Como los dinosaurios de Susana Jiménez. Vivos. Vamos a ir arriba al techingui que tenemos nosotros dentro de casa. ¿Eh? ¿Eh? Buah. Y vamos a agarrar y vamos a armar el portal al Nether. Y vamos a ir al Nether. A buscar materiales para poder terminar la cosa esa de encantamiento. No, mentira. La sala esa que tenemos tipo de brujería. ¿Eh? Y aprovechando que sea de noche. Dicho sea de paso. Cuando volvamos. Vamos a agarrar y vamos a prender fuego a la casa de la bruja. Con la bruja dentro y todo. Y me la cojo también. Pelo tú. ¿Está bien? Bueno. Suscribite a Reaction. Suscribite a Jugando con Natalia. Seguime en esta mierda que está acá. En Facebook y en Twitter. No seas hijo de puta. ¡Eh! Métete a reloco.tv. Y fíjate que es una red social que está re buena. Está en crecimiento. Están creciendo estos chabones. Hace dos años que están laburando. Vamos a darle una mano. ¿Eh? Entre. Pero fíjense. Ustedes les va a reservir. Porque van a poder mostrar su material si son youtuber. Y si no son youtuber. Van a poder disfrutar del mejor material de todos los materiales materialísticos. De todos los youtubers que a ustedes les gustan. Porque tienen cáncer. ¡Los quiero un montón! Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Que porro. Niño. Chau. Ahí está. Te quiero mucho. Y nos vemos la semana que viene.